La admiración de la gente por lo que realiza Jesús evoca el inicio de la obra de Dios. Cuando creó el mundo, todo lo hecho era bueno. Y también proclama el inicio del tiempo futuro de la redención, anunciado por los profetas, cuando llegarían a ver los ciegos y oirían los sordos. Pero la acción de Jesús busca tener un alcance mayor que la simple recuperación del habla o del oído. Esas facultades no están destinadas para decir cualquier cosa o escuchar sólo lo que nos gusta. El profeta dice que el Señor lo ha instruido para que consuele a los cansados con palabras de aliento. Y que despierta su oído cada mañana para que escuche y aprenda. Dios abra nuestro oído, nuestro corazón y nuestros labios. Y que nos conceda tener hoy un bendecido día.